Buenos días a todos, me acabo de levantar, perdón que tenga la voz así, pero el día de hoy les voy a hacer un 24 horas conmigo Desde que me levanto hasta que me duermo, ahorita son como las 9 de la mañana, es mucho temprano Pero pues bueno, me tengo que levantar porque tengo clases y ahorita pues voy a entrar a mis clases, desayunar, que se los voy a mostrar Después vamos a ver que surge, ahorita voy a mandar mensaje a mi grupo de amigos para ver que se hace hoy Vamos a un get ready with me Ok, ya me cambié, entonces voy a hacerles el outfit check, este outfit es un pantalón negro cargo y una playerita sin mangas No traigo zapatos, no traigo casetas porque estoy en mi casa, pero bueno pues vamos a meternos Bueno ya acabo de tener mi última clase, el día de hoy fue rápido la verdad Como vieron ahorita la que grabé fue mi última clase que me tocó de matemáticas, entonces ahorita me voy a meter a mi play porque mis amigos me mandaron mensaje Como ustedes saben yo juego muchos videojuegos y Fortnite es uno de ellos y ahorita Fortnite tiene una actualización super buena, donde los voy a regresar al capítulo 1 Y ahorita estoy hablando con mis amigos para jugar, entonces ahorita pues vamos a ver que pedo ¿no? Bueno ya, ahí estoy en el Fortnite, ya estoy aquí, voy a mandar mensaje a mis amigos, estoy tapando mi username para que no me manden tantas solicitudes Pero bueno sí, ahorita vamos a ver que onda y vamos a empezar a jugar un ratito Maldita sea, se me olvidó grabar pero bueno, jugué un rato con mis amigos que la verdad no fue tanto tiempo, fueron como 30 minutos Porque nos desconectamos porque el internet iba un poco mal, pero ahorita estoy viendo la película de Big Hero 6 Ya tomé mi desayuno que fue un sándwich que no grabé pues porque ya me lo comí Y ahorita estoy relajado, estoy tranquilo, todavía no sabemos si vamos a grabar hoy o a qué hora vamos a grabar, todavía no nos han hecho este IVAN Bueno entonces ahorita en lo que hago, algo entretenido, voy a dejar de grabar y cuando ya empiece a hacer algo bueno, les grabo, va, va Bueno ya pasaron como dos horas desde que grabé la última parte y ahorita son las 2.36 Y vamos a ir a casa de Oneto que es un amigo que es normal, creo que ya conocen todos Vámonos viendo pero vamos a pedirle permiso a mi mamá No mira, no está mi mamá entonces ya ahorita me voy Ya estoy medio peinado, voy con mi amigo que vive un piso arriba entonces no es tanto tema Esto normalmente la gente lo hace en la mañana pero como yo no tengo una vida ordinaria Yo lo hago pues casi casi en la tarde o siempre esto y le damos Listo, ya me lavé la boca Entonces pues creo que ya me voy a mi casa de mi amigo entonces déjeme ver Bueno ya nos pasamos ¿Qué pasó chaparro? Llevo de la escuelita Viene de la escuelita Oneto viene de la escuela y normalmente esto siempre pasa, siempre nos vemos cuando llegan a la escuela Yo no wey, o cuando no va estamos desde la mañana Ahorita estamos viendo que hacer y vamos a ver que hacer y ya les explico ahorita que onda va Bueno ya pasó como media hora mientras que llegué, este wey se está cambiando, ya está ahí Y ahorita creo que va a comer, yo todavía no he comido, ahorita voy a ir a comer a mi casa Todavía no nos han dicho si vamos a ir a grabar hoy o no, entonces ahorita no sé qué pedo, qué vamos a hacer Ya puse en el chat de mis amigos que qué se va a hacer hoy Ningún cabrón contestas, yo no que nunca contestan al pinche grupo Nunca 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 Contesten el p***o, díselos Oneto, díselos Sí Oneto, sí, tírala, tírala ahorita Conteste el grupo Fake gun, fake gun, es nerf, es nerf youtube Esto va para todos los cabrones que nunca contesten al grupo Contesten, el grupo es p***a Bueno, llevamos aquí como otra media hora y acaba de llegar Juan y Andy Yupi Y quiero que vean esto Tenemos a Andy, pero pues vean cómo viene hoy Me gustó mucho a mí en lo personal, Foutfit Haznos un OOTD Ay, Oneto Haznos un OOTD, Andy Pero no tengo preparado algo Pero está cabrón, bueno, si no yo lo explico, si no yo lo explico Patalones cargo que se ven cabrones, vean eso Me gusta mucho, está como aparte grande, se ven cabrones Zapatitos blancos, tranquilos, converse, bonitos Lo azul le quedó cabrón Me gustó mucho y con la mano rota Bueno, ahorita ya subí de casa de este güey, este evento Y ahorita que coman ya me voy a arreglar para irme a grabar con Fede Entonces voy a comer rápido, me arreglo y nos vamos a grabar Ok, ya estoy en el baño, entonces me voy a bañar Entonces, bueno, me voy a meter a bañar y luego pues ya les enseño mi outfit Para irme a grabar con ustedes Ok, ya me salí de bañar Ya estamos más guapetones, más limpios Me voy a poner de outfit para hoy Esta de Naruto Uzumagi Que está súper dura El pantalón negro que traía hace rato Porque la verdad, o sea, me lo puse un rato Y no es bueno estar desperdiciando ropa y lavar y lavar Zapatos, no sé, unos blancos y nos tenemos que ir Pero pues ya, porque ya me toqué Entonces, transición rápida y ya estoy cambiado Ya estoy totalmente cambiado Ahora sí, tenemos esta, la que les había dicho Zapatos blancos Este pantalón, que es el mismo Vamos a peinarnos y a lavarnos los dientes utis Pero ya, porque más que ya me está regalando de aquí Ya nos tenemos que ir Entonces, me acerco rápido el pelo Porque no me gusta tenerlo tan mojado Le damos por aquí Lo que yo siempre hago cuando me peino Es bajar todo el pelo Porque a veces se me hacen curvas como raras arriba Ya que lo tengo abajo así como pinche caparazón Lo subo en la plena con la mano Eso es lo que siempre hago cuando tengo el pelo Y yo creo que ahí está Ya quedó el peinado al rato Se va a acomodar mejor Entonces ya, vámonos A grabar Cubito Ya estamos en el carro El día de hoy A la nueva, vení a la match Saluda a los chavos Maxi permaneja YouTube, Maxi puede manejar Tiene 16 años En México Es regal Bueno, ya nos vamos a grabar ahorita Qué hueva grabarles el recorrido en el carro Grabo cuando ya estemos en casa de Fede Y cuando nos abra el Fede Pumas Bueno chicos Ya llegamos a casa de Fede Maxi ya se metió Entonces vamos a tocarle la puerta Bienvenido a mi video 24 horas conmigo With me ¿Haces un bad ride with me? Sí, hace rato Ya hice dos bad rides Chavos Hoy va a estar un bad ride with me Por tiktok Eso sí Bueno, ya llegamos Estamos aquí No sé qué vamos a grabar hoy Pero bueno, Fede ya se ve Iván, ve ¿Cómo estás Iván? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿24 horas? ¿24 horas? Sí, todo, literal ¿Todo bien? ¿Puedo así? Ajá ¿Sí, sí? ¿Todo bien? No, no, no ¿No? ¿No? ¿Qué quitas lo divertido a la vida? Voy a ver qué hago No sé si voy a jugar ping pong Vamos a saludar a la parcha Ya vino a grabar Yo sabía que venía a grabar Sabía No puede faltar el facha en tu canal Si eres Facha, eres demasiado guapo Las mujeres te aclaman en mi canal Eres la persona más guapa de Colombia O sea, vean esto Este es un 24 horas conmigo Estoy grabando todo ¿24? ¿Me va a tocar estar contigo 24? No, 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 no O sea Ya grabo todo el día Estoy grabando como es mi día normalmente No, y me toca estar con usted En eso no Está bien, ya voy Está bien Bueno, ya venimos aquí a la cocina Hola, Fede Hola, ¿sigue grabando? Ah, sí, sigo grabando ¿El punto 5 o el 1? Sí, la punto 5, bro Pero, ¿sabes que me di cuenta? ¿Qué? Que no está grabando bien esta cámara ¿Por qué? Porque está grabando a 30 cuadros Tenés que grabar No, no, no Escuchá Tenés que grabar a 60 cuadros Miren cómo se mueve Y miren ahora Y mirá ahora ¿Viste? ¿Viste qué diferencia, no? Qué diferencia, qué diferencia Ah, otra diferencia Ok Vamos a girar la ruleta Y toca Nada Bien Vamos Pobre, su papá debió ser retardado Bueno, en este lado Ponemos a Parse Hola, ¿cómo estás? Oh, salió increíble Sí, es En cuanto a hacer Acobarse la carrera Tenemos a Iván jugando pico Solo No, fíjate que me hace café Ah, sí, Iván, su café Con amor Vean este pedo Fede compró nuevos sillones Estos sillones tan cabrones Porque aquí podemos ver La luna Que la luna está allá Pero no se ve Ah, no se ve Ahora tenemos un trípode Baby Y me veo Chistoso, yo creo Grababa así, ¿no? No, pues, es Es que es un miento Sí, ah, es que Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hola, bro Su puntito Hola, Fede ¿Acaso eres mini mini? No, este no Ah, sí, voy mini mini Esto es un celular Pero va a asignar Que es un drono, ¿ok? Entonces, ¿para? ¿Estás listo? Sí Voy a volar en 3, 2, 1 ¡Chao! Es que no crees nada Bueno ¿Te vas? Sí, ya va Bueno, tal vez Bueno, gracias por todo Gracias por estar ahí Chao, nos vemos mañana Ya llegamos a la casa Y mis amigos Todos literalmente Están en la alberca Entonces Me voy a cambiar Para irme a la alberca Entonces Transición a Picarda Transición épica Ya estoy cambiado Ya traigo mi traje de baño Ahora sí Fuga a la alberca Déjenme agarro una toalla Bueno Ay, hola, paquita Hola, mi amor Mi mamá Ya está bien grandota Ya tiene 3 años, ¿no? Ya Bueno, ahí está mi mamá Mi papá Otra vez en el canal Bueno Vámonos a la chingada Bueno, ya llegamos a la alberca Estamos aquí con los boys Filippo Juan Oneto Pablo Alan Y Chichi Bueno, venimos aquí un rato Porque ya van a cerrar la alberca Pues todo hace mucho No lo hacemos venir Casi todo Es una fuente 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 Y ahorita pues ya me voy a dormir Entonces, muchas gracias por ver el video Denle like Suscríbanse Aquí a la campanita Como siempre No olviden seguirme En todas mis redes sociales También quiero que pongan en este video Una meta de likes De 35.000 likes Y quiero ver a todos suscritos Entonces, bueno Ya me voy a dormir Gracias por acompañarme el día de hoy Nos vemos luego Chau 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 ¡Gracias!